Aún no sé cómo voy a titular este vídeo, solo sé que vamos a hablar de naturaleza, sobre cómo podemos usar la naturaleza para ser más felices y más sanos. Intentaré titularlo de alguna forma un poco más así, no sé, más interesante. La cosa es que el mes pasado me leí este libro que se llama The Nature Fix. Me gustó mucho, mezcla dos de mis temas favoritos que son naturaleza y psicología y he aprendido mucho con este libro, entonces me apetece literalmente ponerme a charlar. Me estuve haciendo unas notitas y les voy a ir contando. Si os apetece poneros modo podcast, pues bienvenidos. Uno de los muchísimos cambios que ha hecho el ser humano en los últimos años, sean los últimos 50 años y sean los últimos 1.000 años o 5.000 años. Ha sido hacer esta transición desde un entorno rural a un entorno urbano. Esto nos lleva a una hipótesis que creo que se llama el efecto de biofilia, que dice que nos sentimos a gusto en la naturaleza porque ese es el lugar en el que hemos evolucionado. Los elementos naturales como unas montañas, unas praderas, pues nos dan una sensación de seguridad. Estos elementos, los relajantes, los elementos estresantes, rollo encontrarse un oso, obviamente no nos daba mucha seguridad. Entonces claro, los humanos que estaban más conectados con todos estos elementos de la naturaleza, pues al final eran los que más sobrevivían y eran capaces de pasar ese gen de que nos guste la naturaleza, más o menos. Luego hay otra hipótesis que argumenta que nuestro cerebro actualmente está sobreestimulado y la naturaleza nos aporta un estado cognitivo que es mucho más enfocado. Por ejemplo, muchas cosas que nos quita la tecnología actualmente, como puede ser nuestra atención, porque nuestra atención es súper valiosa y se la damos a cualquier cosa, pues estas cosas nos las puede devolver la naturaleza. Esto es porque la atención mayormente funciona a través de la inhibición. O sea, cuando tú estás prestándole atención a algo, lo que estás haciendo es inhibir un montón de otros estímulos. Si tú ya estás viendo este vídeo, pues igual estás inhibiendo el resto de cosas que tienes alrededor de la pantalla o otros sonidos, otras sensaciones, igual no te estás dando cuenta de la temperatura en tu piel. Al final la atención es eso, es inhibir el resto de cosas. Es más, en el libro decía que la mayor parte de conexiones cerebrales son de inhibición, lo cual me parece súper interesante. Y claro, esto lleva energía, o sea, la atención directa es un recurso súper limitado. En entornos urbanos hay muchísimas más cosas que inhibir, sea cosas visuales, sean sonidos. Y esas, bueno, ahora nos meteremos más en qué tiene visualmente la naturaleza y qué tienen los entornos urbanos que nos atrae y que nos causa, pues eso, cansancio visual y todo eso. Pero bueno, en términos de atención, pues hay muchas menos cosas que inhibir en la naturaleza, por lo tanto nos permite descansar a nuestro cerebro en ese sentido. Menos estímulos, menos decisiones cognitivas y esto nos lleva a una capacidad mayor de tener pensamientos profundos, por ejemplo. Esto nos lleva a una teoría llamada Attention Restoration Theory, desarrollada por los Kaplan. Supongo que se traduciría como teoría de restauración de la atención, digo yo. Y básicamente dice que pasar tiempo en la naturaleza nos permite tener más concentración y descansar a nuestra mente de todos estos estímulos externos. Ahora vamos a hacer un pequeño tour a través de tres sentidos, olfato, oído y vista, porque para entender un sistema como puede ser el impacto en la naturaleza, pues es importante ir entendiendo como los componentes específicos que tiene. Realmente tampoco pensamos en el olfato como un sentido súper importante en comparación con el oído o la vista. Pero es curioso porque sí que somos muy sensibles al olor, incluso aunque sea de una forma no consciente, ¿no? Porque al final la nariz conecta directamente con el cerebro, ¿no? Por eso la gente cuando se droga, se droga por la nariz. Es algo que da mucho miedo porque literalmente la contaminación del aire que respiramos afecta directamente el cerebro. Está relacionado con un montón de enfermedades del cerebro, como puede ser Alzheimer y mil cosas más. O sea, me da cero ganas de vivir en Londres, la verdad, después de leer esto. Se ha descubierto que la gente que vive más cerca de grandes carreteras tienen un mayor riesgo de autismo, de enfermedades degenerativas, incluso también de enfermedades del sistema cardiovascular, como podrían ser ataques al corazón. Como ya sabemos, los árboles absorben esta contaminación, entonces es posible que el efecto positivo de la naturaleza se base simplemente en alejarnos de todos estos efectos negativos de la ciudad. También puede ser. Últimamente estoy intentando salir al parque todos los días. Vivo como a 5 o 10 minutos de un parque. Y literalmente aunque no hagas nada, o sea, voy ahí, me siento igual, salgo y me siento igual que como he entrado. Pero hay un montón de cosas que juegan a un nivel subconsciente y siento que estoy haciendo algo bueno por mi cuerpo. Esperemos. Vi este estudio súper interesante de un tío que se llama King Lee que puso a la mitad de sus participantes en una habitación de hotel y la otra mitad en una habitación de hotel con un difusor de aroma que estaba difundiendo, yo qué sé, de aceite de cipres. Entonces huele, huele bien. La gente que estaba con el aceite de cipres mostró valores más altos de linfocitos, creo que se llaman las células estas que matan viruses, y también se sintieron con más energía. O sea, súper bien. No os voy a dejar ningún link a estudios porque están todos en el libro. Yo os recomiendo que os lo compréis y luego, pues al final del libro, tenéis todo. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido no deseado. Y ahora mismo es cada vez más difícil encontrar lugares sin ruido. El ruido también está relacionado con la presión arterial, de forma que en barrios más ruidosos es más común que haya ataques al corazón, por ejemplo. Al final todos estos sonidos, aunque tú no seas consciente de ello y no estés como conscientemente pensando en ese ruido, pues nos ponen en un estado de vigilancia, ¿no? O sea, nos puede afectar subconscientemente también. En el libro leí que los tres sonidos que nos parecen más relajantes y que pueden compensar todo este ruido de la ciudad eran el viento, el agua y los pájaros. O sea, sonidos muy naturales. Otra cosa súper curiosa es que las vistas nos parecen más agradables si están acompañadas de sonidos más agradables. O sea, es que si tú quieres hacer un ambiente más agradable, ponle sonidos agradables. Y sí, estoy hablando directamente a la cafetería que tengo al lado de casa que ponen música súper alta y no es agradable. Sí. Hay un montón de estudios sobre los efectos de la vista de naturaleza, específicamente los de naturaleza accidental, que son esa naturaleza que tuve sin ser consciente de ello. Como por ejemplo, si ahora tengo desde mi ventana, se puede ver un par de árboles, realmente no estoy conscientemente pensando en ellos, pero los veo de vez en cuando, los veo sin realmente darme cuenta. Las vistas de naturaleza se han relacionado con mayor productividad en el trabajo, mejores notas en las escuelas y menos estrés y menos agresividad. También está el mítico estudio, que no sé si habéis oído hablar de él, donde la gente que está en un hospital con una ventana con vistas a la naturaleza se recupera bastante más rápido que una que tiene como vistas urbanas o gente que no tiene vistas. También se ha encontrado que independiente de la riqueza de un barrio, del estado socioeconómico, de la gente que vive ahí, aquellos barrios con más zonas verdes, también tienen menos crimen y tienen una sensación mucho mayor de comunidad. Igual es porque, no sé, a la gente le apetece estar más fuera. Al final son todos estos factores que realmente no nos damos cuenta de ellos, pero están ahí y juegan un papel en todo nuestro bienestar y toda nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que tiene la naturaleza que haga que nos atraiga tanto a nivel visual? Se ha investigado y se han descubierto que la naturaleza, en comparación con los elementos urbanos, tiene patrones fractales. Esto es un patrón que se repite a distintas escalas, os pondré como ejemplos por aquí. También las imágenes con líneas curvas y formas orgánicas, como la naturaleza, son mucho más fáciles de procesar para nuestro cerebro que serían las líneas rectas de escenas urbanas. Finalmente, una última cosilla sobre el color, que es que aquellos colores en la naturaleza que vemos así como azul y verde, pues nos producen menos estrés que ver colores como rojo. Ahí os lo dejo. Último mini tema, la luz. Un estudio descubrió que en las zonas urbanas de China hay el doble de miopía que en las zonas rurales, y esto se debe a que en las zonas rurales estás más tiempo fuera, te entra mucha más luz. Dentro de casa entra muchísima menos luz, incluso la luz de las pantallas y la luz del techo, como se llame, nunca es tan brillante y también la luz de las pantallas hace que estemos mucho menos tiempo pestañeando durante el día. No somos conscientes de ello, pero cuando miramos una pantalla estamos en plan, y eso aparentemente está relacionado con la miopía. Yo tengo miopía, así que... amazing. Entonces al final, en conclusión, los humanos nos podemos adaptar a vivir sin naturaleza, pero esto lleva consecuencias físicas y psicológicas. Y estas han sido todas las cosillas así que he aprendido del libro. Espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva, que os haya entretenido, y espero que os apetezca ahora más que nunca salir a la naturaleza, porque a mí me apetece. Espero que no haya sido así un vídeo súper caótico, pero bueno. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. A ver...